Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonilla En este espacio de Face Express para traerte el tema Lo que la asamblea tiene pequeños pero que no dejó de tratar del todo Y aunque no se debatió en el pleno Ya mayas posturas indicarían De que el respaldo de la vicepresidenta Verónica Abad Está dado Esto por lo que le quieren hacer dentro de lo que es El Ministerio de Trabajo para censarle sus funciones Pues en toda costa el gobierno tiende a hacerlo de esta forma Pues no le quedan más opciones al respecto Sin embargo ellos le mandan una cuenta duro al presidente Que están por debatir todo esto Y que incluso sus ministros y él se pueden meter en problemas Acompánganos porque juntos vamos a poder contarte ¿Qué va a ocurrir aquí? Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, siga tu redes Y escuchemos la nota Un juicio político por persecución no cabe Porque entonces nosotros debíamos haber enjuiciado a medio gabinete De los dos anteriores gobiernos Lo que sí cabe es abrir un proceso de fiscalización Pedir información y saber en qué decanta este informe En la comisión que se determine Si podemos activar fiscalización Venga el ciudadano que venga el que lo pida Es lo que ha pasado con otros temas Por ejemplo, cuando la comisión de transparencia Activó el proceso de investigación y de fiscalización En el concurso de Contralor Vino de la mano de denuncias de los concursantes de ese proceso Y ellos pidieron que se investigue Y en este caso es la vicepresidenta la que pide que se investigue Si el pleno decide que sea una comisión Entonces esa comisión tiene que armar un cronograma Y determinar un informe Me parece que esa deberá ser la salida Y si eso decanta en algún proceso de juicio político Se verá más adelante Pero la fiscalización se puede abrirse ¿Y en ese sentido entonces la resolución se puede apoyar? ¿La entendida? En principio si es que la resolución viene en ese sentido Es decir, abrir una fiscalización Sí, porque además como grupo parlamentario por ejemplo De los derechos de las mujeres Ya empezamos ese proceso Cuestionando entre otras cosas por ejemplo El maltrato que ha sufrido una mujer política Y no solo ella Porque esto está pasando con viceprefectas a nivel nacional Y está pasando con vicealcaleses a nivel nacional No es solo de ahora Entonces en este contexto Lo que hemos hecho es apoyar el proceso de fiscalización No será distinto en este escenario Siempre y cuando se respete la ley orgánica de la función legislativa Que nos da claramente cuál es el camino a seguir en este sentido Por sobre todo lo que el pueblo decidió en las urnas Ella nos gestionó a esta vicepresidenta de la república Y no puede por una acción administrativa Querer sacarle de su cargo Cuando ella fue electa por las y los ecuatorianos Como subidomio Como la vicepresidenta Querer ahora construir una figura Porque no ha llegado a tiempo A un trabajo, a una destinación Que le colocaron en otro estado Pues querer destituir Que arraía, arraía en realidad De la lógica y de la normal La misma acción debería aplicarse entonces Para sus ministros Que están con usted De provincia en provincia Paseándose Y no se dedican a temas fundamentales Como la energía eléctrica por ejemplo Entonces En definitiva No tiene pies ni cabeza Nosotros nos ratificamos Que la que fue designada como vicepresidenta Es la señora Verónica Abad Y por ello Si hoy día ha pedido que se trate este tema Por sobre todo las cosas fiscalizaremos Y que la ministra de Trabajo La ministra de Relaciones Exteriores Y Movilidad Humana Se dedique a hacer su función Bien está pasando el día de hoy Decenas de personas que migran Mueren en la frontera Y para ellos no miran a ver Ah, pero eso sí Para quien es una piedra y un zapato Quieren destituirle No hay razón de lógica Por eso nosotros creemos Que se debe sostener Así no sea nuestra cuidaria Pero se debe sostener Lo que el pueblo decidió Como vicepresidenta Hasta el final de sus funciones ¿Pero fiscalización en qué sentido? Llamar la comisión al pleno A la comisión deberá asistir Deberá asistir sobre todo Creo yo a la comisión De los trabajadores La ministra del Trabajo Y por supuesto también De Relaciones Exteriores Porque quieren A través de una argucia Que se inventan De última hora Eliminar a la vicepresidenta Porque es una piedra y zapato Deberán a mi criterio Ir a la comisión De los trabajadores Y la seguridad social Como precedente Sabemos de que no es El primer intento Que le llaman varios De parte del gobierno Del señor Daniel Nova De deshacerse De la vicepresidenta Que ellos mismos Se dijeron Como binomio Y que el día de hoy Les es una piedra y zapato La señora vicepresidenta Apareció semanas atrás A la comisión ocasional De la que fui parte A señalarle que ha sufrido Permanente acoso Laboral Que incluso No le permiten Ni siquiera Llevar adelante Sus chequeos médicos De que recoró Teniendo en cuenta Que se incorporaba A la medicina de salud Cosas como estas Están sentadas De que el informe Que en su momento Elaboramos nosotros Dentro de la comisión ocasional Pero en relación A lo que hoy día El pleno De la asamblea nacional Conocerá En pocos minutos más Es efectivamente Otro muerto más de acoso De parte del presidente Y su gobierno Hacia la señora Verónica Vaz Que no es ni siquiera La coridiaria de nosotros Pero que Se ve afectada O se ve Vulnerada sus derechos Pues se quiere Mediante una acción De carácter Laboral Como si fuera Una funcionaria pública De carrera O postcontrato No es hoy Que habrán que revisarlas Esas mociones Se presentarán Ya en el pleno Y una vez revisadas Habrá que tomar Una decisión Probablemente Esta asamblea Deba resolver En el ámbito De la fiscalización Ciertas cosas Pero son otros temas Los que se están planteando Una actividad Que tiene que ver Con sumarios administrativos A una persona Que ha sido elegida Por una dignidad De elección popular Entonces Hay contradicciones Que realmente Tienen que analizarse A profundidad Así que Muchas gracias Sí, hoy vamos a conocer Un pedido de fiscalización Y parafraseando A la asesora presidencial Diana Jacome Que el gobierno No tome como el Por el lado bueno Es su vicepresidenta Y está pidiendo Que su bancada trabaje Que lo vea Por el lado amable ¿No es cierto? Ya que están diciéndonos Que no nos preocupemos De los apagones Porque lo llamamos Con los propios Más o menos Entonces que tampoco Se preocupen mucho por esto Porque al ser su vicepresidenta Entonces ellos habrán Coordinado con ella Tendrán una hoja de ruta O algo por el estilo Que es lo que nos corresponde A nosotros No voy a hablar como bancada Así como grupo parlamentario De muchas formas Es el derecho de las mujeres A formar parte Del binomio presidencial Y al afectarla Ellas están sentando Un presidente nefasto Para el vicepresidente O la vicepresidenta Que venga Porque se vuelve también Un tema de género Y adicionalmente Están manoseando nuevamente El código de trabajo La ley alrededor de eso Y compañeros como Leonardo Berrasota Que fue ministro de trabajo Nos ha dejado claro Cuál sería el camino Para un acto de ese tipo Y de esa naturaleza Y no tiene ni pies ni cabeza Pretender que se norme Con ley nacional Un trabajo que está haciendo Es en función de delegada Del presidente fuera del país Es decir, ni siquiera Han logrado leer la ley Veamos en qué términos Viene la resolución Pero nos queda claro Que hay que primero Dejar que se subsanen Los problemas de la vicepresidenta Con el gobierno En el ámbito político de ellos Y en lo que manda la fiscalización Poder hacerlo como corresponde Y también, cuando la salida Camila Salinas decía Que no era probable De esa fiscalización Porque ella decía Que sería un proceso político Por la causa De persecución política Pero eso no es significado En la ley de la fiscalización Claro, por eso es que En la resolución Deberá abrirse el proceso De fiscalización Y llevar a una mesa en particular Para que esta mesa Haga los llamados Las conferencias Genere un informe Y de encontrar Para el incumplimiento De funciones Sí, poder empezar Un proceso de fiscalización Es claro que es una persecución política Y además utilizando Las instituciones No solo la justicia Sino el TSE Y demás instancias Lo es Pero no podemos vulnerar La ley orgánica De la función legislativa Sí podemos empezar Un proceso de fiscalización Abrirlo Y que esta comisión Vaya Que esta investigación Vaya a una comisión Conforme decide el pleno ¿Esta elección Se ajusta en tiempo De un proceso electoral Nuevo que vamos a intentar? Sí, es un cálculo electoral Sin duda Y es la necesidad De quitarle a la vicepresidenta Del camino Al presidente Novoa De cara a la elección Que viene Porque aparentemente No han logrado No conocen el diálogo No conocen la mediación No hablan entre asesores No sé si se tendrán registrados En Whatsapp Desconozco Porque lo que se pasa Los diferencias que hay en política Se solucionan con política No con el TSE Ni con la justicia Por lo tanto Están buscando la forma De quitársela de encima Y metiendo a las demás instituciones En este problema Lo que vamos a dejar claro Al menos desde nuestra postura Como legisladoras Como mujeres Y como políticas mujeres Es que la paridad No puede ser utilizada A conveniencia del momento Fue Daniel Novoa El que eligió su vicepresidenta Fue él quien la puso en la papeleta Fue con él Con quien llevó adelante La segunda vuelta Y fueron juntos Que llegaron a esta asamblea A la posesión Y que fueron a tomar Sus oficinas En las instalaciones Que les corresponden Juntos No fuimos los demás Por lo tanto No tenemos que ver En ese problema Si vamos a defender la paridad Porque no somos nosotras Es lo que se logra Y nada más se alejaba La realidad De unos titulares De medios de prensa Servir al gobierno Que dice que las vicepresidentas Se quedó sin apoyo De la asamblea Y que por eso No tocaron el tema En la última sesión del pleno Si se suspendió Pero recordemos Que estamos ahorita Con los apagones Y todas estas situaciones Pero aparte de eso Están debayendo En qué misma comisión Se va a tocar todo esto Porque todos están claros De que sí Aquí existe persecución política Pero por eso No se puede iniciar Un juicio político Pero por otras causales Que están incumpliendo Sí se podría llevar Sin embargo Veremos Con qué otra agusa Nueva sale el gobierno Porque sabemos Que no se va a caer frío Sin atención ¿Qué vas a hacer Virginia Verónica Batea Deja otro like Comparte el video Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!